Con el lema, no te quedes fuera, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Benalúa ha desarrollado hoy una jornada contra el absentismo escolar en la cual han estado las asociaciones e instituciones implicados en este problema que es la principal causa de analfabetismo en España, entre ellas las administraciones, docentes, familias y alumnos. La jornada ha estado impartida por un magistrado que ha recordado a docentes y alumnos que hay una obligación constitucional para garantizar la enseñanza entre los 6 y los 16 años y que esa obligación es deber de todos. Administración, familias, docentes y el alumnado se han unido en Benalúa para estudiar el problema del absentismo escolar en las primeras jornadas que sobre este tema se han celebrado en el propio centro. Los resultados de la lucha contra el absentismo son cada vez mejores según los profesionales del centro. La jornada han contado con la presencia del magistrado Sergio García, el alcalde de la localidad Manuel Martínez y representantes de la comunidad educativa como Juan Barón. En 1999 era muy poquita la población gitana que llegaba al centro, abandonaban la escuela mucho antes y el esfuerzo del claustro del pueblo y de la delegación provincial con acuerdos con el ayuntamiento y con el centro y con la comunidad educativa, pues hemos logrado que en el 2011 la tasa de absentismo sea muy pequeña. Con un alto índice de población gitana, el IES de Benalúa ha aprovechado el propio impulso que desde esta comunidad se ha dado para cambiar algunos aspectos. Yo creo que el centro debe de estar orgulloso porque le ha ayudado, sobre todo a la población gitana, a cambiar algunas cosas que quería cambiar, que yo creo que el colectivo quería cambiar, yo creo que el colectivo gitano quería cambiar el que sus hijas se casaran más tarde y año tras año estamos viendo como ese objetivo se va cumpliendo. El colectivo gitano quería que igual que sus padres no han sabido leer ni escribir porque no han tenido traducción escrita, sus hijos sepan leer y escribir y cada día el interés de los padres es mucho mayor. Los resultados de estos años de trabajo se pueden apreciar en los resultados de los propios alumnos. Hay que reconocer también el esfuerzo de algunos alumnos gitanos que han logrado romper y sacarse el título de graduado y algunos de ellos están en la universidad o haciendo módulos porque están siendo una referencia y un ejemplo para el resto de la población. Entonces, lo que yo sí pido y pido a la colectividad es que ahora mismo el índice de alumnados gitanos que tenemos, Benalúa es un centro bicultural, conviven las dos, la población gitana casi en el primer ciclo, ella se acerca al 50%, la convivencia yo creo que es excelente y el nivel también es excelente, es decir, tenemos alumnos en telecomunicaciones, alumnos que están haciendo medicina, que están haciendo odontología y tenemos que transmitir que lo público da calidad. Este año el instituto tiene un programa innovador para ayudar a sus alumnos. Hemos puesto en marcha lo que hemos llamado el proyecto SICAR, y es un proyecto sobre todo de atención a los chavales que por diferentes dificultades pues acuden menos al centro o tienen más episodios de ausencia o también tienen más problemas disruptivos y por tanto su conducta es negativa y son más proclives a la expulsión. Entonces, para no ser expulsados del centro y que se queden aquí en el instituto de alguna forma, pues se lleven todo lo que se puedan de valores, de habilidades sociales, de autocontrol emocional, pues hemos puesto en marcha este proyecto, que nos ha de ser una serie de talleres en beneficio al centro y a la comunidad donde ellos están implicados al máximo, con una supervisión y seguimiento, pues primero mía y después de los compañeros. Y el proyecto SICAR, pues fundamentalmente hay tareas como pintura mural, que ahora en el espacio sí que después te lo enseño, también hay construcción de materiales de dragones gigantes o decorados, que estamos usando también en obras de teatro que hemos puesto en marcha, y vamos a representar una obra teatral propia nuestra en el mes de diciembre en la Casa de la Cultura del Pueblo. Y en ese proceso están implicados este tipo de chavales con bastante ilusión y ganas como ya veis. La actividad ha contado también con el testimonio de los propios alumnos y una actuación en la que han representado el peligro que supone quedarse fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!